Bienvenidos al especial de los 15 suscriptores La verdad es que Yo nunca pensé, la verdad De que a alguien le iba a gustar este canal La verdad no porque es una persona que se deprime mucho Ni porque tenga pocas expectativas Sino porque Yo siento que hay muchas personas en Youtube Que son mucho mejores que yo Por las figuras que tienen Por la forma de narrar el video Y por diferentes formas Pero la verdad Ustedes me han sorprendido Me agrada tener esa cantidad de suscriptores Yo siempre he dicho que no lo hago ni por los suscriptores Ni por nada de eso O sea, en sí sí lo hago Porque a las personas les gusta mi trabajo Y me gusta compartirlo Porque quieran o no A veces son reviewers o no Eso es como un trabajo Porque lleva su tiempo, lleva su elaboración Incluso su guión a veces Entonces Yo Siento O sea, me siento muy feliz Aunque no lo parezca Me siento muy muy feliz De haber llegado a 15 suscriptores En 3 meses Eso es muy muy bueno eso La verdad Desde que no Como les digo No pensaba llegar así Allí les puse figuras de panorámica Como siempre Cuando yo estoy hablando No pongo mi cara Pero sí figuras de panorámica Estas dos Ya las hemos revisado Esta es pendiente Para la semana que viene O vienes en un rato Si me dan Si tengo ganas O si tengo tiempo Porque a veces uno no tiene tiempo La verdad Me encantaría Subir los videos todos los días Pero bueno Bueno, está ocupado Tiene sus cosas Y bueno, no se puede No creo que aburriría Allí en un punto Pero bueno Continuando con esto Les estoy muy muy agradecido A todos A todos La verdad que Me recibo muy buenos comentarios Creo que también se debe Que yo comento En otros canales Entonces bueno Se ha hecho más conocido Que solo Que solo estar ahí Y pedir que pasen por el canal No, yo siempre comento En todos los canales Les digo mi opinión De Trato de darles Lo mejor de mi Mejores reviews Mejores cosas No tengo una gran colección Ya lo he dicho varias veces Por comentarios No tengo una gran colección Pero Por lo menos Al mes O al tiempo Voy comprando más figuras Voy intercalando especiales Alguna opinión mía Algún custom Entonces Es como que tiene Versatilidad el canal Incluso se va a venir Próximamente Una sección Que van a hacer Random reviews Quizás no sean reviews De Transformers Pero si van a hacer reviews Porque hay varias personas Me han pedido Que revise Otras cosas Entonces Puedes hacerlo Estar bien Para que tenga más versatilidad El canal Y se mueve mejor La verdad Estoy muy muy agradecido Con ustedes No se que decirles He hecho muy buenos amigos De YouTube La verdad Obvio Tengo mis amigos De carne y hueso Los normales Pero también me hagan Porque yo Yo no los obligo a nada Siempre les digo Ustedes tienen la última opinión Ustedes deciden Si darle o no A mi canal Si darle importancia o no Yo les agradezco un montón Ya no se lo he hecho Como tres veces ya Pero bueno Es que es la verdad Es la verdad Uno no No piensa en llegar así Y tampoco digo Que es un canal muy grande Si O sea Soy un canal Iba diciéndose El canal pequeño Pero siempre Se los agradezco A todos Esa es por comentarios O por otras cosas Bueno Para pedirles una cosita más Ya saben Puedes darle like al video Puedes ir por mi página En Facebook Ahí voy a estar sacando Algunas fotos A algunas de estas figuras Y parte de mi colección Saberamente van a ver Las random reviews Que van a ser La temática Quizás del mes No el mes que viene Sino De próximas semanas Nada de eso Decirles que este video Voy a dedicar para ustedes En otro momento Quizás hablemos más Sobre mi Quizás mi afición A las transformas Porque no estén tanto Pero bueno Como siempre Este video voy a dedicar Para todos ustedes Se los agradezco Infinitamente Y bueno Ya saben de que Si quieren platicar conmigo Por comentar No se tiene ningún problema Y bueno Nos vemos Hasta el próximo video Que será tu review Seguramente La semana que viene O en un rato Si tengo tiempo ¿Si? Muchas gracias A todos O en un rato O en un rato O en un rato